Estamos con 630 casos actualmente confirmados, más de 300 casos en estudio. Eso significa que el número de confirmados puede aumentar un poquito en los próximos días de esta semana. Y más de 2.000 casos ya estudiados. ¿Qué sucedió con la chica que termina falleciendo? ¿Porque no tenía comorbilidades o si lo tenía, eso está confirmado? En principio no se refirieron comorbilidades por la paciente a su ingreso a la institución donde se asistió. Ni tampoco a la anamnesis indirecta hacia sus familiares directos. Así que no contamos con el dato de comorbilidad, pero estamos estudiando profundamente el caso. ¿Qué sucedió, no? Exacto. ¿Llamó la atención? De alguna manera sí, porque fue una evolución aguda en la primera etapa de la enfermedad, que es la fase febril. Puede ocurrir, pero no es lo habitual. Muchos consultan, ¿qué pasa si tengo en casa un caso de dengue? ¿O si tengo una persona hospitalizada, interna? ¿Puedo ir a visitarlo? ¿Tengo que compartir la vivienda si tengo una persona que vive conmigo? El enfermo de dengue tiene como indicación el aislamiento, pero el aislamiento es de barrera. Es decir, eso no se transmite por vía respiratoria, o sea que no me voy a contagiar de otra forma. Y el aislamiento de barrera es para impedir que estando en la fase virémica, es decir, el virus circulando en sangre, me pique un mosquito y ese mosquito mañana pueda transmitir la infección a otro. Pero bueno, en principio sí, sí puedo ir a visitarlo, por supuesto, pero el paciente tiene que mantener medidas de aislamiento durante la viremia, que es la fase febril. Es lo mismo de si me toca un familiar que lo tengo en casa, digamos. Sí, en casa el familiar con repelente, con manga larga de ser posible, pantalón largo, tela mosquitero, si es un niño pequeño y usa cuna o moisés con tul. Hay gente que está muy asustada, doctora, e inclusive circulan informaciones falsas, por ejemplo, de familiares que tienen un enfermo y que les dicen que no vayan a trabajar. ¿Esto no es verdad? No, el enfermo tiene indicación, repito, de aislamiento y reposo domiciliario, porque la fase febril es intensa, decae, la fiebre es alta. Entonces, lógicamente, ese paciente tiene que quedar en casa con medidas de protección, de cuidado, hidratación adecuada y medidas de aislamiento de barrera. Como dije recién, o química ser repelente.